Estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis podrán realizar prácticas en la municipalidad. Con la firma de un acta complementaria, alumnos de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad y de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, integrarán el equipo de trabajo para la detección de ruidos molestos y el plan forestal de la ciudad. La primera idea fue en base al proyecto de ordenanza de ruidos molestos, armar una comisión interdisciplinaria. Uno de los integrantes va a ser justamente la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia para armar un mapa de ruidos de la ciudad. También, bueno, acciones como por ejemplo el censado de árboles, distintas acciones que se impulsan desde la Secretaría o también desde la Universidad, en este caso la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. El acta que hemos firmado tiende a darle el marco legal para que estudiantes de la Facultad puedan hacer prácticas de pregrado. En principio está pensado para estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad para contribuir en un programa que tiene la Municipalidad para trabajar el control de ruidos y hacer un nuevo mapeo de ruidos. También va a ser extensivo para estudiantes de ciencias biológicas referente al control del arbolado público. Serán prácticas muy interesantes porque les aportan poder conectarse con problemas reales que tienen en este momento la ciudad, el municipio y poder integrarse a un equipo que tienda a mejorar estas situaciones, estudiarlas, mejorarlas.